Fue muy duro. La oscuridad total fue cuando le interno a Malena porque estaba con pérdida de conocimiento y viene la doctora caminando por el pasillo y me dice, Malena tiene una mancha en el cerebro. Ahí me deslicé con el cuerpo por la pared y caí en el piso. Seres Libres, este viernes a las 22 horas por Crónica HD.